Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto. Esto es algo especial, porque me estoy dirigiendo a todos aquellos que hace ya varios meses han resuelto colaborar con su firma para que el Basta Ya, el viejo y querido movimiento Basta Ya, se transforme en un partido político. Y fue difícil, muy difícil. Para mí personalmente, la verdad, dejé todo en la cancha y hay un grupo de amigos que hemos iniciado esto hace ya un cuanto tiempo, que han trabajado denodadamente para que esto hoy sea una realidad. Hoy está culminando el esfuerzo de la recolección de firmas. Nos queda aún algunas horas de hoy y el fin de semana, el martes, vamos a presentar las firmas en la Corte Electoral. Les recuerdo, para aquellos que no lo saben, nosotros ya nos presentamos hace casi tres meses en la Corte Electoral con todo lo que nos pide para ser partido político. La gran parte de las cosas, como es los estatutos, la declaración de principios, el acta de fundación, los fundadores, lo mínimo que solicita la Corte Electoral fue aprobado por la Corte Electoral. Estaba todo correcto y sin observaciones. Nos anuló la Corte Electoral 400 y poquitas firmas y nos dio un tiempo perentorio muy corto, que en principio era de 10 días y finalmente un pedido de prórroga que pedí lo llevó a 90 días, que se vence la semana que viene, para llevar esas 400 y pico de firmas. Bueno, hoy con toda alegría y, por qué no, orgullo también, una gran satisfacción personal y de todos nosotros, es que les puedo decir que hemos llegado a una cifra realmente importante en tan solo 70 y pocos de días, recorriendo prácticamente todo el país y sin pedir la firma, diciendo que necesitamos firmas para presentar en la Corte, yendo directamente y personalmente a cualquier punto del país a buscar esa firma de aquel que nos enviaba a través de nuestro WhatsApp, yo quiero firmar. Y allí fuimos y conocimos miles de personas, miles de personas interesadas en que aparezca un partido político diferente a todo. Muchos con resquemor, muchos con dudas, porque han aparecido partidos que también dijeron que iban a cambiar todo, como apareció el Partido de la Gente, como apareció el Partido Independiente, como apareció el Peri, como apareció Cabildo Abierto, y eran una esperanza porque el discursito era muy sencillo, venimos a hacer otra forma de hacer política, venimos a pensar en la gente, venimos todo lo que después no cumplieron, ninguno cumplió. Después entraron en el sistema, se acomodaron, silencio absoluto y pasaron a ser un partido más. Nosotros confiamos en uno, confiamos en otro, y finalmente dijimos vamos a hacer un partido que sea diferente. La idea es que sea totalmente diferente, que sea un partido que esté fiscalizando el sistema político desde adentro, que estén nuestra gente, nuestros delegados, nuestros referentes en absolutamente todo el país, todo el país, fiscalizando, denunciando y proponiendo, proponiendo las reformas imprescindibles que necesita nuestro país y que ya sabemos cuáles son y las estamos terminando de elaborar. Por consiguiente, me resta solo decirle muchas gracias a todos. En especial quiero agradecer a muchas personas anónimas que han estado en distintos departamentos, como en Salto, como en Paisandú, como en Rivera, como en Fraiventos, como en Soriano, que ayer estuvimos con Mirta, en Colonia, que también estuvimos allí conociendo gente, y ellos han recolectado firmas, cada uno en lo que han podido, pero han confiado en nosotros y se han puesto la camiseta del Bastallá. Seguramente todos ellos serán nuestros referentes en el futuro, en la estructura para una propuesta política de verdad. Yo les confieso que no me gusta el rol de político, que durante 27 años he estado en el periodismo a través del Bocón, pero he cumplido 50 años de periodista y 50 años en la radio, en la televisión, en el diario, en el querido semanario del Bocón. Los últimos 27 años fueron de lucha, de lucha desmedida, porque si bien el periodismo es el que me da los ingresos necesarios para mí, para mi familia, para sustentarnos, le he puesto todo en la cancha y he tratado de marcar un periodismo totalmente diferente. Ahora vamos a hacer lo mismo en política totalmente diferente a todo lo conocido, absolutamente, estar del lado de la gente. El Bocón siempre estuvo del lado de la gente, siempre le dio posibilidad de difusión, de denuncia, de derecho a réplica a todo el mundo. He tenido que pasar por hechos puntuales muy desagradables, como por ejemplo estar en 88 juicios penales que me hicieron por difamación e injuria. He peleado enormemente, he tenido que estar en más de 100, 132 para ser más exactos, audiencias en juzgados penales donde no se sabía si volvía para casa o si me procesaban con prisión y me iba a una cárcel, como le pasó a algunos periodistas amigos. La verdad que he tenido un desgaste enorme, pero no me quejo. Mientras Dios me dé la energía que tengo, voy a seguir adelante hasta el final. Quiero que sepan además que este no es el partido de Jorge Bonica. No, no va a ser el partido de Bonica. No, va a ser el partido de todos ustedes. Va a ser el partido como una herramienta para salir del yugo y de la dictadura política que vivimos acá en el Uruguay. De esta casta política, de este sistema político, de esta asociación para delinquir que tenemos aquí en el Uruguay, integrado por muchos de los partidos que hoy tienen legisladores y que están en el Parlamento y a nuestro entender no hacen absolutamente nada real por la gente que más necesita. Porque el Uruguay no se despilfarre más de la plata, que se administre bien el dinero, que se gestione el dinero con honradez. Este partido va hasta allá cuando la Corte Electoral nos permita y podamos decir somos partidos políticos, hay un lema que se llama basta ya, venga, va a venir la gente honesta, va a venir la gente que realmente piense en lo colectivo y no en lo individual, no en el sueño de ser candidato, sino en el sueño de cambiar la forma de hacer política para bien. Porque siempre lo digo, y ustedes estarán quizás aburridos de escucharlo, en este país la plata sobra, sobra, lamentablemente toda esa plata que sobra la gastan en despilfarrarla vilmente en viajes, en sobreprecios, en partidas, en acomodos, en darles más plata a los que más tienen y están acomodados, han utilizado nuestro dinero, el dinero que tanto sufrimos para pagar todos nuestros impuestos, que son impagables y los más caros del mundo, la han utilizado en beneficio propio. Han creado realmente una verdadera casta política. No entramos a este ruedo con odio, de ninguna manera, ni con rencor, de ninguna manera. Entramos a competir de igual a igual, pero a decirles en la cara lo que realmente se merecen en nombre de la gente. Vamos a estar como verdaderos fiscales del pueblo, cada uno de los integrantes del Bastallá, en todos lados. No solo en el Parlamento, en las intendencias, en las alcaldías, en los ministerios, en los entes públicos, fiscalizando lo que pasa y cuando vemos visos de posible delito, estaremos denunciando en la justicia donde corresponde. Y por supuesto que estamos bien intencionados. Esa es la realidad. Personalmente, personalmente, a mí me molesta que digan, Bonica, se está haciendo un partido. Bueno, por ahora lo dejo y ya van a ver todas las caras y van a ver los hombres y las mujeres que se suman a este esfuerzo último, gran esfuerzo, de darles a la gente mejor calidad de vida. Darles a la gente la posibilidad de retirarse después de trabajar 40 años y recibir un dinero que les alcance para vivir dignamente. Vamos a luchar por terminar con el despilfarro del dinero público. Y vamos a ser el partido que luche de frente, como corresponde, contra la corrupción enorme que hay en nuestro país. Aquí estamos. Gracias a todos los que han firmado. Voy a estar entre hoy, sábado y domingo, yendo a buscar algunas firmas más, de gente que ya nos ha dicho, quiero firmar, quiero firmar. Bueno, todavía estamos a tiempo y no queremos que nadie que tenga la voluntad de estar presente con una firma que no compromete a nadie, no es una afiliación al partido, es una adhesión a que haya un partido nuevo en la democracia uruguaya. Democracia que por ahora es tutelada y que nosotros soñamos con que sea una democracia plena para que la gente sea igual y que todos tengan la verdadera responsabilidad de llevar adelante nuestro país. Gracias a todos de corazón. Vamos a seguir conectándonos con ustedes. El martes que viene estaremos en la Corte Electoral y esperando los días que correspondan para que la Corte verifique las firmas que llegamos. Estoy tan contento porque llegamos a mil firmas. Ya llegamos a mil firmas, o sea, de las 400 que se nos pidieron, llevamos mil y quizás alguna más de acá hasta el martes para que no tengamos sorpresas, para que si anulan alguna no sean anular 700 firmas para quedar afuera de la posibilidad de ser partido político. Pero confiamos en la Corte Electoral como lo hicimos en la primera instancia, lo hicimos en esta segunda instancia, hicimos un esfuerzo muy grande porque es muy difícil conseguir mil firmas reales, mil firmas de gente que firmó el 80% delante mío. Nos reencontramos. Que pasen bien. Chao.